La construcción del Tren Maya obtuvo un respaldo en la consulta ciudadana del 92%. Según las cifras difundidas por el gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que estiman un presupuesto de 120 mil millones de pesos para el Tren Maya, de los que ya se tienen asegurados 60 mil por el cobro de impuestos a turistas. Según información de Forbes.com.mx, las primeras licitaciones para las empresas interesadas en participar en la construcción de esta obra serán enero de 2020. El inicio de los trabajos en la zona Cancún, de acuerdo con Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Hubo una participación del 70% en 1.078 comunidades indígenas convocadas, por lo que hubo consenso unánime en la implementación del programa de desarrollo del Tren Maya.